Al inicio de la cuarentena leí un ensayo del filósofo Martin Heidegger que se titula El origen de la obra de arte. En este ensayo Heidegger menciona dos elementos que son imprescindibles para la obra de arte y que para mí son como dos fuerzas opuestas, la apertura y algo que se cierra. Esto me pareció curioso porque opino que en la vida cotidiana cerrar da una especie de fin a las cosas, pero en la obra de arte cerrar genera una apertura. El artista escénico se compromete física y emocionalmente con la obra que presenta. Mientras más se aferra o se cierra a las sensaciones y emociones que ésta explora, más se generará o abrirá una especie de atmósfera a su alrededor que atrapa y hace partícipes de la obra a quienes la observan. La obra de arte se cierra y al cerrarse abre un espacio cuya atmósfera de sensaciones comparten tanto artistas como espectadores. hacia abajo a quien le arreglaría de arte. the the Gracias.